Un virus mortal Es retransmitido Infección global La inteligencia ahora es virtual La negligencia se hizo viral La obsolescencia es parte del ritual Y la vacuna se hizo letal Distribuye muestras A nuestros cerebros Sin proximidad La inteligencia ahora es virtual La negligencia se hizo viral La obsolescencia es parte del ritual Y la vacuna se hizo letal Humanos irreales Errores biológicos Simios digitales Sinios digitales Aguinas reales Milagro tecnológico VACUNAS DIGITALES Es un error, es un error, es un error La inteligencia ahora es virtual, la negligencia se hizo viral La obsolescencia es parte del ritual y la vacuna se hizo letal 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 Gracias por ver el video.